Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día encontramos mucha información en redes sociales que nos ofrecen tener grandes resultados a corto plazo pero también nos puede llevar a una grave lesión desde un esguince hasta una ruptura de ligamento o hueso. El día de hoy en el presente vídeo vamos a hacer un análisis de la estocada o también denominado tijera frontal. Desde la posición inicial, la flexión de rodillas, cómo debe estar la espalda, cuáles son las zonas vulnerables y por qué debemos realizarlo de una forma correcta. Mi nombre es Daniel Kirby, soy director y fundador de Human Performent Studio y recuerden que es hora de entrenar. Un error muy común es tomar el lastre o carga externa, sea mancuerna que de los ambas, desde la posición inicial del ejercicio. Esto me genera una carga excesiva en la zona lumbar. Al realizar la flexión y extensión de rodilla, la carga externa no debe estar lejos del centro de gravedad de nuestro cuerpo, ya que esto genera una tensión excesiva en el hombro, en la zona lumbar y en la rodilla. Una de las progresiones de la estocada frontal es la sentadilla búlgara. Como podemos apreciar el peso o lastre se encuentra detrás del cuello. Como ya lo habíamos mencionado que las zonas que son vulnerables son las rodillas, la zona lumbar, el hombro, en este caso se va a presentar una carga excesiva sobre las almohadillas invertebrales. Entre más peso, mayor presión y esto generaría una escoliose. A continuación les presentamos la ejecución correcta de la estocada frontal y la sentadilla búlgara. Dato adicional, cuando se ejecuta un ejercicio no debe ser a un ritmo acelerado, debe ser controlado, pausado y percibir qué zonas son las que se están activando al momento de ejecutar. Cualquier duda o sugerencia, no duden en contactarnos. Muchas gracias por seguirnos y vernos.